A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo El compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas Los arrebatos, el humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón, tu corazón A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara alguna vez nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por una amiga A mis amigos legaré cuando me muera mi vocación en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él la más violenta tempestad Porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón Por capitán, por capitán y timón Por capitán y timonel Un corazón, tu corazón Amigo mío, si esta copla como el viento A donde quieras escucharla te reclama Serás plural porque lo exhibe el sentimiento Cuando se llevan los amigos en el alma